Hola, mi nombre es Jessica Almeida, tengo 28 años, soy lanzadora y juego para India Softball Club. Bueno, el softball en sí es muy parecido al béisbol, que se juega mucho en Estados Unidos y en Centroamérica. El juego en sí se divide, primero se defiende y después se ataca, digamos. Y yo me enamoré de la parte en la cual se ataca, que es bateando, que para mí es lo más lindo del deporte, además de lanzar, que es mi posición. El lanzador dicen que es el más importante del juego porque es el que abre o cierra. Un juego depende mucho del lanzador. El lanzador impide o le complica al bateador adversario llegar a las bases que es donde va marcando para anotar la carrera y así sumar los puntos para su equipo. Para mí, cada partido yo lo juego con la misma intensidad, con el mismo corazón y por el equipo. O sea, yo soy una más del equipo y no me diferencio de ella. Yo juego con mi compañera, que es mi catcher, y con el resto que me está defendiendo atrás, ¿no? Y yo tiro para un mismo lado, o sea, siempre pongo lo mejor de mí. Y obviamente a veces no se puede, por más que vos dejés todo, el otro equipo también juega. Entonces me he equivocado y ellos han sacado lo mejor de ellos y lógicamente han ganado. O sea, y bueno, eso sí te frustra, digamos, pero yo, gracias a Dios, a pesar de todo el sufrimiento que yo he pasado, he tenido muchas satisfacciones. La verdad es que es una sorpresa para mí y por ahí es un reconocimiento para los años de sacrificio. Porque yo he llegado a entrenar todos los días de mi vida y jugaba y gimnasio y ahora como que sí está un poco más tranquila la cuestión, pero ese sacrificio tiene su fruto, como se dice. Y me ha quedado, digamos, la confianza en mí misma. Yo confío en mí misma y lo disfruto. Que yo creo que es lo más lindo del deporte, del sacrificio, del empeño, la constancia, la perseverancia, es llegar al disfrute de uno mismo y del deporte en sí. El deporte en Tucumán está medio desorganizado, pero hoy en día sí está avanzando. O sea, como que es un deporte muy poco conocido. Entonces como que hay gente que la que jugaba sigue jugando y la incorporación de nuevo equipo, si bien es poca, pero particularmente ahora en Indios, mi compañera Belén puso sus niños de la escuela y ellos están re metidos con el deporte, tienen entre 13, 14, 15 años y los estamos haciendo participar como un mixto con la primera femenino. Si bien resulta difícil, pero es un gran avance porque no tenemos cadetes. Y hace poquito, el fin de semana que pasó, se hizo un torneo de infantiles y ahí vinieron equipos de Salta, de Santiago y había equipos de acá, de Tucumán también. Uno de ellos era nuestro equipo. Y yo he conocido este deporte en grande. Me hubiese encantado conocerlo y jugar desde infantil. Yo lo conocí en la Facultad de Educación Física. O sea, tenía 18 años cuando lo conocí. Y bueno, dentro del tiempo, la verdad que ha sido muy hermoso la experiencia que yo he vivido y hasta el día de hoy con esto, para mí sigue siendo un regalo. Bueno, perfecto. Mucha suerte entonces. Bueno, muchas gracias.